Metro Cero presenta a su móvil Móvil 1 Móvil 1 Móvil 1 Agustín Ojeda, adelante Chicos, ¿cómo les va? Buen día, ¿me pueden escuchar? Estoy retirándome en este momento del Consejo Deliberante de la sala para poder hablar un poquito con ustedes Bueno, hace minutos nada más estuvo tratando el bono de fin de año en la sesión del día de hoy bono de fin de año para los empleados municipales Estoy un poco agitado, perdón Bueno, no hay problema Tranquilízate un poquito Estaba pasando rápido para poder hablar un poquito más fuerte con ustedes porque no queríamos molestar dentro de la sala Bueno, chicos, como les contábamos entonces nos encontramos en el Consejo Deliberante hoy en una de las sesiones se iba a tratar el bono de fin de año algo que el bloque radical Cambia Mendoza Cambia, perdón, Cambia Mendoza El bloque radical, ponele El bloque radical, exactamente intentó adelantar el orden de la sesión para tratar, ya que están todos los empleados bueno, no todos, pero una gran cantidad de empleados municipales se han hecho presentes para escuchar qué es lo que iba a ocurrir en el día de hoy Sí En ese adelantamiento, ¿no? que hicieron del orden el bloque radical lo que intentó hacer es tratar este bono con un aumento recordemos que es un bono que tiene un precio bueno, sería un monto de 9.000 pesos lo que se daría, ¿no? Sí Lo que el bloque radical lo que dijo fue que sería ofreció un monto de 12.300 pesos algo que de parte del justicialismo no estuvieron de acuerdo y dieron de baja esa propuesta Sí dado de baja esto los concesales de la Unión Cívica Radical a pedido de los mismos empleados municipales lo que los empleados municipales lo que le pidieron fue que no querían aumento querían los 9.000 pesos pero que sí se tratara hoy bueno algo que bueno cuando se pidió tratar los nuevamente concesales del partido justicialista no estuvieron de acuerdo dieron como negativo el adelantamiento de tratar esta esta norma y es por eso que los concesales radicales se levantaron de su banca y se fueron quisieron seguir con la sesión no se pudo fueron a buscarlos no han aparecido todavía y bueno los empleados municipales realmente están muy enojados porque bueno ¿por qué no quisieron los peronistas tratarlo entonces? ¿por qué no? a ver para entenderlo en el orden del día la ampliación de partida estaba en el final creo que era el último punto o penúltimo punto ¿es así? exacto bueno ya que estaban todos los empleados acá decidieron adelantarlos ¿eso quién los propuso? los radicales exactamente el bloque radical y es cierto si ya que estaban los empleados municipales ahí en el recinto lo adelantás el punto no te alteren nada lo tratás antes el punto te sacás un peso exacto bueno el partido justicialista no estuvo de acuerdo quería respetar el orden sí y continuar con la sesión y dejar como bien lo decíamos esa norma para el final de la sesión ¿no? sí bueno dado esto los concejales radicales se levantaron de la sala y se retiraron se fueron pero bueno dejándolos o sea sin nada obviamente porque esto no se está tratando en este momento se les pidió que vuelvan no han vuelto todavía vamos a ver igual ahora estoy subiendo nuevamente para ver bueno como si mientras tanto en el recinto que hay empleados municipales hay empleados municipales exactamente bastante hay empleados no todos obviamente son muchísimos pero hay algunos están los delegados porque Perafán y demás quien estaba muy molesto obviamente porque les reclamaba porque no no lo querían hacer ¿no? bien te quedas un rato más ahí Agustín a ver qué pasa porque claro hay mucha gente tal como lo decís en el recinto están los delegados municipales pero imaginate que el municipio tiene dos mil empleados ¿no? claro y que nos están escuchando y se están preguntando che pero qué onda ¿nos van a pagar? ¿no nos van a pagar? ¿lo van a aprobar? ¿o no? exactamente claro los delegados lo que querían es que se trate sí o sí hoy cosa de el viernes poder tener ellos ya depositado una parte de lo que sería este bono ¿no? de nueve mil pesos exacto bueno lo que sea lo que se dijo en un momento ellos como lo decíamos también no querían que sea más como lo propuso también el bloque radical de aumentar este bono a doce mil trescientos pesos no les interesaba ellos querían que sea lo más que preferían que sea menos pero que sea rápido un jueguito del radicalismo también ¿no? que le mete presión a querían pagar bono listo pero que sea más entonces exacto y ahí exactamente uno que está escuchando dice pero cómo si le ofrecen más a los trabajadores ¿por qué no agarrarlo? si de nueve a doce lo agarrás claro el tema es que si a ver cómo se entiende que los trabajadores van a decir no le ponen doce como para ajustarlo a los otros no lo van a tratar no lo van a querer no lo van a apoyar no va a salir exacto y nunca va a salir entonces si hemos acordado nueve listo que sean nueve y no que no sean doce que no salgan nueve en tres veces como se había dicho exactamente y los mismos se lo propusieron también a Gustavo Correa Gaby que fue quien lo propuso Gustavo Correa se acercó hasta hasta los empleados municipales lo hablaron con Jorge Perafán y le dijo no queremos más sino que queremos lo que se dijo en un principio y que se apruebe hoy entonces los concejales radicales estuvieron de acuerdo y dieron su voto positivo para que sea tratado en ese momento cosa que los concejales del bloque justicialista no lo estuvieron y es por eso que quedó en nada nuevamente esta sesión Agustín por último ya nos traes más información porque te quedas ahí un ratito más te pregunto cómo está el clima ahí dentro del Consejo Deliberante entre los concejales entre sí bloque contra bloque o viceversa no sé si ahí están enojados cómo es un clima cordial y después la gente qué está diciendo ahí en el Consejo Deliberante el público bueno la gente o sea los empleados la mayoría de la gente que está hoy en día son empleados municipales están enojados y están sí porque nuevamente hoy hoy que se podían ellos ya tener una una respuesta o una o saber si van a tener el bono para tenerlo a partir del viernes depositado este están nuevamente con incertidumbre con no saber qué va a pasar ¿no? hasta el momento no tienen nada no se sabe nada bien pero bueno y por parte de los concejales también bueno los concejales radicales no los pudimos ver porque se fueron y están en sus oficinas no los hemos visto pero este de parte de los del PJ bueno sí están se quedaron en sus bancas esperando a ver si volvían ahora por lo que podemos ver están este hablando con el presidente Ricardo Vergara el presidente de la cámara de comer perdón del consejo del liberante de quién va a ver cuál será la decisión Agustín gracias hasta luego un abrazo chicos chau Agustín Ojeda con el móvil allí en el consejo del liberante en este tema ¿no? bueno trabajando sobre justamente lo que se va a llevar a cabo o lo que al menos parece que finalizó cuántas vueltas ¿no? también ¿no? sí no está bueno que se dé tanta vuelta que se gire tanto en torno a un tema Juancito a ver eso no es los empleados exacto eso no es tan simple como eso el gobierno provincial ¿qué dijo? no tengo la guita no lo pago y además me agarro de lo que ya he pactado no sé si es por un convenio el arreglo o en mesa paritaria o fue unilateral no importa ya recordar cómo fue el arreglo de cada gremio el tema es que todos los indicatos estatales de la provincia tuvieron un reajuste automático que se conoce como la cláusula gatillo ¿no? inflación que se dispara se te reacomoda el sueldo sí ¿qué dijo el gobernador? se le preguntó gobernador Alfredo Cornejo ¿usted va a dar el bono? no ya está la cláusula gatillo listo con eso ya está listo ¿hay bono? no en su momento entonces ya el empleado público provincial sabe que no hay bono el empleado público quizás mañana se levanta Cornejo y dice che conseguí la guita tengo una noche espectacular la verdad estoy contento tengo la guita les pago un bono no sé si de 5 mil 2 o 3 o 1 y lo paga pero hoy la provincia dice que no en el caso del municipio que sí que no que tengo la plata que la tengo que está pero que mañana que pasado o sea yo sé entiendo es una cuestión que tiene que pasar por manos del consejo del liberante creo que los concejales los 12 los 12 háganlo rápido ya porque la gente del empleado municipal no gana bien gana poco y está esperando esta plata es un bono de 9 mil pesos en 3 partes en 3 partes exactamente y está esperando con urgencia esta plata con urgencia a propósito y hablando de bono Juancito en el día de hoy quedó oficializado el pago del bono a los empleados públicos